Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien y que se sigan cuidando. Hoy vamos con un video sobre un tema importante, que es el tema de derivada implícita o de derivación implícita de funciones dadas por una relación. Es un tema que permite calcular la derivada de una función cuando la función no la vemos de manera explícita, sino que aparece una fórmula que involucra conjuntamente las variables x y y, las variables que aparecen en la función. Usualmente eso lo escribimos y igual a f de x, pero aquí vamos a ver que las expresiones que consideramos, tanto la variable x como la variable y aparecen mezcladas entre sí. Entonces, muchas veces este tipo de relación es la que se consigue y es importante poder derivar las mismas. Entonces, bueno, vamos a ver una lámina donde explicamos un poco más lo que estoy diciendo. Entonces, aquí le digo que muchas veces en las aplicaciones de la matemática las funciones se presentan de manera implícita. Ustedes ya conocen ejemplos, ejemplos por ejemplo que vienen del área de la economía. Ahora, recordamos que cuando se da una relación de demanda, usualmente esta se presenta de esta manera, f de p y q igual a cero, donde p es el precio y q es la cantidad demandada. Entonces, fíjense que aquí no tenemos la q como una función de p o viceversa, el p como una función de p, sino que aparecen las dos variables en esta expresión. Aquí abajo hay un ejemplo para que vean eso de manera más concreta. Entonces, esto es p cuadrado más 3q más p igual a 1000. Esa es mi relación de demanda. Es una relación de demanda que tiene sentido, porque fíjense que si por ejemplo yo aumento el valor de p, el precio, esta cantidad crece, esta cantidad crece, y para que la suma se mantenga constante igual a 1000, esta cantidad, que es la cantidad demandada, debería de crecer. Entonces, eso está de acuerdo con lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda. Entonces, vemos una relación válida que podría representar una función de demanda. Pero el asunto es que las variables, fíjense, yo no conozco a q como función de p, ni a p como función de q, sino que aparecen mezcladas. A veces se puede despejar, por ejemplo, en este caso uno podría despejar el q en función del p, pero a veces ese tipo de despeje no se puede hacer. Y uno tiene que poder trabajar con la relación implícita. Entonces, en términos generales, aquí pongo un diagrama, hay dos tipos de, o dos formas de representar una función. Una manera explícita, que es poner una variable en términos de la otra, como usualmente se hace, q igual a f de p, o una manera implícita, que es, aquí me faltó un paréntesis, este paréntesis va de aquí, f de p, q, así como está aquí, f de p, q igual a cero. Esto es una relación implícita. Entonces, son dos maneras valentes, porque de cualquier forma me da una función bien definida, pero queremos en este caso, en el caso de tener una relación implícita, ver cómo podemos calcular la derivada de la función, de p respecto a q, o de q respecto a p. Entonces, por ejemplo, yo les digo que si uno tiene una relación de este tipo, f de x, y igual a cero, y uno toma un valor, x igual a dos, y uno lo mete aquí, uno podría despejar, despejar el valor, o sea, aquí les digo que, bueno, y vale menos uno, va a valer lo que nos despeje aquí, de la relación implícita considerada. Entonces, bueno, mi pregunta es la pregunta importante del video, primero, ¿cómo derivamos y si está dado de manera implícita, con una relación de este tipo, f de x, y igual a cero? La respuesta es sencilla. Básicamente, es una aplicación de la regla de la cadena. Ya vamos a ver exactamente la regla de la cadena, y las otras reglas de derivación. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, lo que debemos hacer es muy sencillo. Si ustedes saben derivar, no deberían tener problemas para poder calcular estas derivadas de funciones implícitas. Lo que hay que recordar es, como les pongo aquí, la regla del producto, la regla del cociente, y muy importante, es la regla de la cadena. Por ejemplo, si en una derivación implícita, aquí les pongo un ejemplo, aparece el término x cuadrado por y, y ustedes lo tienen que derivar, tienen que pensar esto como un producto de dos funciones. Una función es x cuadrado, y la otra función es y. Tienen que pensar que y es una función de x, aunque no esté escrito de esa manera. Como tenemos un producto, entonces tenemos que aplicar la regla del producto. Y de aquí lo pongo. ¿Cómo la aplicaríamos? Bueno, yo tomo la derivada de x cuadrado por y. ¿Qué me dice la regla del producto? La derivada del primero, que es x cuadrado, 2x me da esa derivada, multiplicado por el segundo sin derivar, más el, este señor sin derivar, el x cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo, que es y, y aquí ponen sencillamente, bueno, esa derivada de y de x. Normalmente esa es la derivada que vamos a calcular, y aparecen otros términos y otras cosas, y uno termina despejando esta cantidad. Pero así derivarían, si les aparece un término como este, en una función implícita. Aquí les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si se topan con e a la y? ¿Cómo derivarían eso? Bueno, aquí es donde vemos la utilidad de la regla de la cadena. Eso hay que pensarlo como una composición de la función exponencial con la función interna, que sería en este caso y, acuérdense que y es una función que depende de x. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Que yo derivo la exponencial, que es ella misma, la aplico en el y, me queda e a la y multiplicado por la derivada de la función interna, que en este caso es de y respecto a x. Lo que tenemos que derivar es la función que está adentro de la función exponencial. exponencial, en este caso es de y. Entonces, fíjense que lo que hice fue aplicar las nociones usuales, pero siempre pensando que y, aunque no lo esté escribiendo de esa manera, está dependiendo de la variable x. Está dado de una manera implícita y hay que considerar cuando se derive, no como una constante, como a veces uno podría pensar, bueno, pero el y, no, el y no es una constante en este caso, el y es una función que depende de x. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, esto sí es un ejemplo completo. Derivar y, y sabemos que x más 3y más y cuadrado es igual a cero. Bueno, entonces, lo que hacemos es derivar a ambos lados la expresión, me derivo esto, me queda esta derivada, y la derivada de la parte extra de este lado es cero, esto es cero la derivada, y aquí, bueno, aplicamos las reglas usuales de la derivación, la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, aquí me queda uno, aquí conservo mi constante tres, derivo la y, me queda y prima, y aquí, de nuevo en Bosca, es y cuadrado, aplicamos regla de la cadena, mi función interna es la y, la función externa es x cuadrado, me queda 2y, multiplicado por la derivada de la función interna, que es y prima, igual a cero. Factorizan, como queremos conseguir es y prima, derivar y es equivalente a calcular y prima, factorizamos el y prima acá, y pasamos el 1 para el otro lado, hacemos un despeje, y ahora que tenemos esto escrito de esta manera, pasamos esto que está multiplicando para acá, dividiendo, y nos queda la expresión de y prima. Entonces fíjense que, que no es complicado, que sencillamente lo que tenemos que hacer es usar, nuestras reglas de derivación, de manera correcta. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, si quieres pausen el video, les pongo esta función, que después la vamos a volver a usar más adelante, en el video, les pido que calculen, la derivada de y respecto a x, si tenemos esta relación implícita, entre y y y x, y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces bueno, pausen el video, agarren su papel y su lápiz, resuélvanlo, y después continuamos. Ok, vamos a seguir, espero que hayan pausado el video, y lo hayan hecho, lo que vamos a hacer es exactamente lo que explicamos, tomamos la derivada a ambos lados, la derivada de 4 es 0, y aquí la derivada es sencillamente, la derivada de una suma, me queda x cuadrado, su derivada es respecto a x, es 2x, y cuando derivo y cuadrado, de nuevo, aplican su regla a la cadena, y les queda 2y, multiplicado por la derivada de y, respecto a él. Despejamos, despejamos, pasamos este para este lado, me queda menos 2x, pasamos el 2y dividiendo, me queda dividido por 2y, se cancelan los dos, y me queda que de y, respecto a x, es igual a menos x sobre y. Entonces bueno, esa es la respuesta, esa es la derivada, que estábamos buscando. Se ve así, de esta manera. Ok, esta parte del video, es útil, porque en la guía instruccional, del área, lo que estamos escribiendo, para el libro, esto no lo hice en la guía, lo mandé a leerlo, en el texto, entonces bueno, para que ustedes refuercen, lo que está en el libro, vamos a explicar, este problema, de las tangentes horizontales, y tangentes verticales. Supuestamente, se tiene una relación, que es la que acabamos de ver, en la lámina anterior, x cuadrado, más y cuadrado, igual a 4. Si yo grafico, los puntos del plano, que verifican esta relación, me queda, precisamente, una circunferencia, la circunferencia, de radio 2, de forma, que este punto, es el punto 2, 0, este es el menos 2, 0, este es el 0, 2, y este es el 0, menos 2. y se pregunta uno, conseguir los puntos, donde las tangentes, a esta relación, son horizontales, y donde son verticales, bueno, ustedes dirán, bueno, viendo el video, si yo me paro, en este punto, que es un máximo, aquí la tangente, es horizontal, si me paro, en este punto, como un mínimo, aquí la tangente, también es horizontal, y la tangente, es vertical, ocurre, cuando el x, es igual a 2, y es igual a 0, y cuando el x, es igual a menos 2, eso es porque, tenemos el video, pero como lo haríamos, el video, el dibujo, como lo haríamos, analíticamente, bueno, eso es lo que queremos hacer, el dibujo, lo estoy usando, para sencillamente, explicarles, que es lo que estamos buscando, porque son importantes, las tangentes horizontales, bueno, ustedes se recordarán, que las tangentes horizontales, eran los puntos, de máximo, o de mínimo, de una función, entonces, es importante, y las verticales, bueno, piensen como que, como la cosa al revés, usualmente, uno tiene que el y, depende del x, pero aquí, podríamos pensar, que el x, es una función del y, entonces, también estos puntos, son importantes, como si rotaran, este dibujo, y pusieran el eje, de las y aquí, y el eje de las x, aquí arriba, entonces, los puntos de tangente vertical, también serían puntos, de información valiosa, para la relación, que estamos considerando, ok, pero entonces, vamos a ver el cálculo, pero este cálculo, ya lo hice, no lo voy a repetir, este cálculo, está hecho, como ejercicio, también lo debieron, haber hecho ustedes, entonces, me queda, que la derivada, de y, respecto a x, es menos 2x, sobre 2y, aquí se podría simplificar, ya lo hicimos antes, y me queda, menos x, sobre y, las tangentes horizontales, recuerden, de lo que hemos hecho, la tangente horizontal, es una recta de pendiente, igual a cero, entonces, si la pendiente es cero, la derivada, tiene que ser cero, entonces, igualamos a cero, y si yo tengo una fracción, igual a cero, paso para acá, el denominador, multiplicando, con el cero, me queda cero, y entonces, me queda, menos 2x, igual cero, lo cual me da, x igual a cero, si quiero hallar, con este valor de x, los valores de y, metemos x igual cero, acá, en esta ecuación, que es la ecuación, de mi relación, y, esto me da cero, por supuesto, y me queda, y al cuadrado, igual a 4, y resolviendo eso, me queda, y igual a, más o menos 2, porque el cuadrado, pasa como raíz, para acá, y hay dos soluciones, una es la raíz positiva de 4, y la otra es la raíz negativa de 4, entonces, me quedan estos puntos, que ya, esos eran los puntos, que me tenían que quedar, voy a echar para atrás, un momentico, aquí están los puntos, se quedan los puntos, de tangente, horizontal, era precisamente, cero, y cero, menos 2, que es lo que acabamos, de chequear, analíticamente, la misma historia, para los puntos, de tangente vertical, ahora, aquí hay una observación, que es importante, los puntos, de tangente vertical, son los puntos, donde va a ocurrir, al revés, que dx, sobre dy, es igual a cero, en el libro, ellos calculan, este dx, sobre y, de nuevo, derivando la relación, pensando que x, es una función de y, uno puede pensar, de las dos maneras, uno podría pensar, dada la relación implícita, que y es función de x, o al revés, pero, eso es una bobería, y no lo hagan, o sea, sencillamente, si ustedes conocen, dy, sobre dx, para calcular, dx, sobre dy, lo que hacen, es invertir, esa fracción, entonces, nos queda, menos y, sobre x, no hay nada, no hay que hacer, ningún cálculo, y, igualamos a cero, y me queda, por supuesto, pasando el x, para acá, multiplicando, y igual a cero, de nuevo, metemos ese cero, en la relación, x cuadrado, más y cuadrado, igual a cuatro, como, y vale cero, x cuadrado, a cuatro, y me queda, x igual a, más o menos dos, volvemos al dibujo, para ver, y precisamente, en este punto, y en este punto, las tangentes, son rectas verticales, como nos está dando, el, el resultado, analítico, ok, entonces, esta es la técnica, que siempre se va a aplicar, para dar una relación, implícita, no tiene que ser esta, puede ser cualquier relación, implícita, conseguir los puntos, de tangente, vertical, y de tangente horizontal, ok, entonces, aquí está la solución, oh, la última parte, del video, bueno, esta parte, es muy sencilla, o sea, es como, como calcular, derivadas superiores, con esta técnica, de la derivación implícita, bueno, si ya saben, calcular la derivada primera, lo que tienen que hacer, es la misma cosa, para calcular la derivada segunda, volver a derivar, implícitamente, su función, entonces, bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo, aquí está mi relación, x por y al cubo, más y, igual a cero, y por supuesto, si yo quiero calcular, la derivada segunda, de y, respecto a x, entonces, primero calculo, la derivada primera, como calculamos, la derivada primera, aplicamos el operador, de dx, a ambos lados, de la igualdad, y usamos nuestras reglas, de derivación, entonces, si yo derivo, esto es un producto, verdad, entonces, me queda la derivada, de un producto, me queda el x derivado, perdón, me queda uno, por y cubo, y después, derivo, y cubo, y como lo derivamos, bueno, es, aplicando regla de la cadena, me va a quedar, tres, este tres brinca para acá, y cuadrado, le quitamos una potencia, multiplicado, moca, no se olviden de eso, por la derivada, de la función interna, que en este caso es y, y me queda por, de y de, más, sencillamente, la derivada de y, respecto a x, igual a cero, siempre se quiere calcular, de y, respecto a x, se factoriza, y se despeja, entonces, si yo factorizo, aquí tengo este, de y de x, aquí también lo tengo, lo factorizo, y me queda, 3x, y cuadrado, más uno, y aquí me queda, este término, y cubo, pasamos el y cubo, para este lado, me queda menos y cubo, y pasamos este señor, dividiendo todo, y me queda la expresión, que está acá, bueno, hasta el momento, todo bien, y entonces, bueno, el siguiente paso, es derivar, volver a derivar, esto que está acá, bueno, se deriva, de manera muy sencilla, aplicando que, que regla vamos a aplicar, en este caso, por supuesto, es un cociente, regla del cociente, y bueno, a lo mejor, va a aparecer regla de la cadena, cuando hagamos los cálculos, de las derivadas, o regla del producto, como tenemos aquí abajo, de hecho, va a aparecer todo esto, entonces, bueno, aplicamos la regla, de, el cociente, me dice, que derivo lo que está arriba, y esta es la derivada, de lo que está arriba, verdad, el menos lo mantengo aquí, en una constante, el menos uno, que tengo multiplicando, lo dejo aquí, derivo esto, multiplicado por el de abajo, sin derivar, como toda esta cosa, sin derivar, menos, ahora, no derivo el de arriba, y derivo el de abajo, al derivar el de abajo, tenemos que aplicar, producto, regla del producto, entonces, el de la derivada, del x es 1, me queda 3y cuadrado, eso no lo derivamos, y después, derivo, el y cuadrado, manteniendo el 3x, me queda, 6xy, y multiplicado, por la derivada de y, respecto a esto, dividido todo por, me dice la regla del cociente, acuérdense, el cuadrado, de lo que está aquí abajo, ok, entonces, bueno, tenemos este mamotreto aquí, y nos falta todavía algo más, que es que, aparecen las derivadas primeras, por aquí, y por acá, entonces, para que quede bien el ejercicio, tenemos que sustituir, esta cosa, meterlo, donde aparece, de y, y de x aquí, y aquí, y ya no les voy a pedir más, no les voy a pedir que hagan el álgebra, y que calculen todo eso, bueno, a menos que sea una expresión sencilla, pero en este caso, es bastante complicado, calcular todas esas cosas, entonces, vamos a hacerlo acá, bueno, aquí recordé quién es esto, en la derivada primera, y después la metí, en los términos, donde, donde va aquí, y aparece también, por acá adentro, como ustedes pueden chequear, si vuelven el video, un momentito atrás, entonces, bueno, me quedó todo, en esta expresión, la derivada segunda, entonces, bueno, es un cálculo, yo no diría complicado, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado, sistemático, más bien diría yo, un cálculo que es de manera sistemática, y, si lo hacen así, aplicando su regla de derivación, no deberían tener ningún problema, una cosa más, es la última lámina, un pequeño resumen, entonces, bueno, para calcular, la derivada de y, dada implícitamente, por una relación, de este tipo, f de x y, igual a cero, pero, lo que procedemos, es aplicar las reglas del producto, del cociente, y la cadena, siempre pensando, que y depende de x, o sea, que y es una función de x, recuerda que si va a derivar, si da, aquí una pequeña cosa, para que, bueno, yo no soy fanático de las fórmulas, ni me gusta mucho, pero, si derivan una cosa, como y a la n, les debería quedar n, y a la n menos 1, multiplicado por dy de x, todo esto es regla de la cadena, si derivan algo como e a la y, les debería quedar e a la y, multiplicado por dy de x, y me faltó la derivada, delante de y, e a la y, si derivan un logaritmo neperiano, bueno, si ustedes se recuerdan, como es la derivada, del logaritmo neperiano, es 1, sobre lo que tenemos aquí adentro, 1 sobre y, y multiplicado siempre, por la derivada, de la función interna, que en este caso, es y de y de, entonces, bueno, esto es para que, bueno, a lo mejor a alguna persona, les puede parecer útil, tener esta fórmula, pero, en principio, si saben la regla de la cadena, no tienen que memorizar nada, ajá, la cosa que es importante del video, que si calculamos de y sobre de x, no es necesario calcular, de x sobre de y, simplemente, se invierte lo que nos haya dado, en de y sobre de x, se invierte la fracción, los puntos de tangente horizontal, es otra de las cosas que vimos, son aquellos donde, de y respecto a x, es igual a cero, los puntos de tangente vertical, es los puntos donde, de x sobre de y, es igual a cero, uno tiene entonces, una ecuación aquí, la resuelve, le da la coordenada x, la coordenada y del punto, y, después uno usa, la relación esta, para conseguir la otra coordenada, y, y la misma cosa, la misma historia, para los puntos de tangente vertical, y bueno, las derivadas de orden superior, no son, nada nuevo, es volver a derivar, de manera, implícita, la expresión que nos dé, la derivada primera, la derivada segunda, etcétera, puede ser que la fórmula, se vuelva cada vez más, más complicada, bueno, entonces, con esto terminamos el video, sobre derivación implícita, los espero pronto, hasta una nueva oportunidad,